Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al Vlog del Pelado. Estamos en la Ruta Internacional Pehuenche. Vamos rumbo a la Laguna del Maul, si es que se puede llegar. Acompáñenme en este nuevo video. Hola, gente. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, aquí en el Vlog del Pelado. Y nos encontramos ahora ya en la Ruta Internacional Fronterizo Pehuenche. Vamos en camino hacia la Laguna del Maul. Yo no conozco mucho este sector. El Gastón es el que más podría hablar sobre este sector, ya que lleva años conociendo este trayecto. Hola, hola. Sí, pretendemos llegar arriba a la Laguna del Maul. Esperemos poder pasar, porque en estos últimos días ha caído nieve y el Paso Pehuenche estaba cerrado. Pero ayer, en información que revisamos, estaban abriendo el camino. Así que esperemos que nos dejen pasar para que puedan conocer esta hermosa ruta. Es un camino totalmente pavimentado, ya que es el Camino Internacional Pehuenche. Antiguamente, este camino era ruta de piedra y uno se demoraba como 3 a 4 horas llegar arriba. Ahora, en tiempo real, son hora y media, más o menos, desde Paso Nevado, en realidad, donde nos encontramos. Así que espero que les guste este viaje que pretendemos, que estamos haciendo con Gonzalo. Así que vamos, acompáñenos. Ya, gente, y por fin lo logramos. Ya estamos acá en el Paso Internacional Pehuenche. Lo que se ve aquí en mi espalda es la aduana. Es la aduana. Y hay que caminar hacia aquí el Pretil, donde está la Laguna del Maule. El paso vehicular está prohibido, pero el paso peatonal está permitido. Así que toda la gente está haciendo este trayecto a pie. Y el clima está acompañando, no hace frío, hay nieve y harta. Y está entretenida esta aventura del día de hoy. Yo no venía para acá hace como, chuta, unos 20 años. La última vez que estuve en este sector fue cuando vinimos con mis papás y Don León, el suegro de mi primo Ernesto, con la Andrea. Y alojamos arriba en las casas de riego. Y ahí fue donde tuvimos esa experiencia paranormal en la noche con Andrea. Donde la casa crujía y sentíamos que andaba gente arriba. Y después subimos al otro día cuando contamos lo que nos había pasado en la noche, lo que habíamos sentido. Ahí se acordó mi papá y el tío Ernesto de que la Laguna del Maule, aquí había fallecido, muchas personas fallecieron cuando estaban construyendo el peritil. Y era gente, obreros que traían de las cárceles para trabajar aquí. Y había gente muerta, mucha gente muerta. ¿De verdad? Sí. Oh, mi idea. Ya, estamos por llegar aquí al peritil. Así que vamos con este poquito trayecto que queda. Y que sigamos, sigamos en esta aventura. Vamos aquí en la subida, pero si hay algo que destacar de aquí es vialidad. De verdad que hay todo un recinto, edificación para poder guardar las maquinarias necesarias para poder limpiar el camino cuando las condiciones climáticas son muy fuertes. Por ejemplo, ahora que nevó, el camino está impecable hacia arriba. Hay nieve por los lados, pero el camino está totalmente despejado. Y eso es algo positivo que hay que rescatar de lo que está haciendo vialidad y haciendo patria en este sector de aquí de Chile. Gente, y finalmente hemos llegado aquí a la Laguna del Maule. Acabamos de pasar el peritil de aquí de la Laguna del Maule. Estamos bastante altos. Estas imágenes que vieron recién con el dron tuvieron un grado de dificultad ya que estamos demasiado altos. Y al estar en demasiada altitud, el dron necesita oxígeno para poder elevarse. Entonces yo creo que más de 30 o 40 metros, más arriba el dron no puede volar. Y de hecho, el dron se me desconectó porque estamos demasiado altos. Y ahora vamos a tomar una curvita y ver otra parte de la Laguna del Maule. Y el Gastón recién me estaba contando algo interesante acerca de esta laguna. Estaba contando que esta laguna es natural. Y tenía un tío porque falleció, el tío Ernesto, que él contaba de que en aquella época trabajaba él aquí en el Ministerio de Obras Públicas, en Riego, y habían hecho estudios de sondaje de la profundidad de la laguna. Y resulta que con instrumentos, en algunas partes, no pudieron calcular la profundidad de la laguna. Ahora, el pretil es artificial, fue construido en los años 40, 50, pero la laguna ya existía. Entonces, la cantidad de metros cúbicos de agua están calculados desde la línea horizontal, desde la base del pretil hacia arriba. Porque hay partes, como les comentaba, que no saben la profundidad de la laguna. Y como han salido estas últimas investigaciones, se dice que la laguna es un mega volcán que alrededor hay como 18 o 20 volcanes y esto no tiene profundidad. Ahora vamos a llegar a la vuelta y vamos a apreciar la extensión en metros cuadrados porque esto es tremendo. Lo que acaba de grabar el dron es solamente una parte pequeña de la laguna del Moble porque esta laguna es muy, muy grande. Voy un poquito cansado. Sí, no, sí cansa la subida. Así que acompáñenos a ver cómo se ve el paisaje desde otro lado. Vamos. Gracias. 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 Estamos en la cascada invertida. Hasta aquí llegaría el blog del pelado y nos vemos en el próximo capítulo. Uídese. Peace out. Peace out. Nos vemos en otra oportunidad. Así que adiós. Chao. 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 Chao.